Desde que los líderes del CDS fueron capturados, la región de Sinaloa y otras áreas bajo la influencia del cartel se encuentran en un estado de alerta máximo. Los residentes temen una posible expulsión de los chavitos entre las facciones de los chapitos y los seguidores del Mayo Zambada, especialmente en medio de rumores de una traición por parte del hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, hacia el Mayo. En un esfuerzo por evitar un caos mayor, el gobierno federal ha desplegado una impresionante operación de las Fuerzas Armadas en la zona con la misión de mantener el control y prevenir cualquier estallido violento que pueda agitar aún más la región. Pero esto no ha sido impedimento para que la facción del Mayo Zambada continúe con sus operaciones, pese a que el viejo capo haya sido capturado. El único inquietante video que circula en redes sociales muestra un retén armado en Culiacán, Sinaloa. Observa a hombres armados registrando vehículos en la entrada de la Sindicatura de El Salado, el bastión de poder del Mayo. Con el control del poder ahora en manos de su hijo, Ismael Zambada, conocido como el Mayito Flaco, la región está viviendo un periodo de agitación. Las versiones extraoficiales sugieren que estos retenes podrían estar vinculados con un reciente enfrentamiento en la Loma de Redo, en la Sindicatura de Quila, donde civiles armados atacaron a soldados mexicanos cerca de una gasolinera. El tiroteo resultó en cinco años, incluyendo a un residente inocente atrapado en el fuego cruzado. En consecuencia, estos hechos evoca recuerdos de enfrentamientos pasados, como el conflicto entre los Beltrán Leiva y el cartel de Guzmán Loera en 2008, que estalló en violencia tras la captura del Mochomo. En ese entonces, una tensión similar se acumulaba antes de que el conflicto se desbordara. En cuanto al Mayito Flaco, está en una carrera contra el reloj para consolidar su poder. Está buscando apoyo entre diversas facciones del cartel de Sinaloa y grupos de sicarios para fortalecer su posición frente a los chapitos, quienes actualmente mantienen una ventaja considerable.